Miebla Un profundo silencio Tan vacío Que te estremece Calles abandonadas Apenas logro percibir Lo que hay a mi alrededor Lo último que recuerdo es Que venía conduciendo Pero debido a esa niebla Y a esa niña Que estaba en la carretera Perdí el control Y desperté aquí No recuerdo nada De repente Comienzo a agitarme A sentir ese temor Que me invade De la cabeza A los pies Mi hijo Estaba aquí conmigo Antes de que esto pasara Cris ¿Dónde estás? Hijo Y no hay respuesta Solo ese eco De mi voz Que se escuchaba A lo lejos Y esa niebla Que no me dejaba ver Absolutamente nada Al principio No me preocupé No me preocupé tanto Pues apenas Se recordaba Que había perdido El control Debido a la niebla Mi hijo Cris Es un niño inquieto Y pensé Que tal vez Había ido al pueblo A conseguir agua O algo de comer Pues apenas Tenía ocho años Pero había algo extraño En aquel lugar Estaba invadido De un profundo silencio Y de una niebla Penetrante Pareciera como si nadie Habitara allí Así que Apresuradamente Bajé la colina Caminé hacia el pueblo Que se encontraba ahí Ni siquiera Presté atención A mi auto Que seguramente Estaba vereado Por el impacto Casi no podía ver mucho Pues la niebla Estaba presente En aquella colina Pero me pude percatar De un letrero viejo Y oxidado Que decía Centralia Por un momento Pensé Que el nombre De ese pueblo Se debía a la niebla Y al silencio Que se percibía En aquel lugar Al llegar al pueblo Me percaté Que no había nadie En las calles Se tornaba el lugar Completamente solo Seguí caminando Entre aquellas calles Desoladas Y a lo lejos Me percaté Que un niño corría Hacia el otro lado De la calle Le grité Pero no volteó Solo corrió Como si se hubiese Espantado Al escucharme Rápidamente Corrí detrás De aquel niño Pensando Que era mi hijo Por alguna razón Esa impresión Me dio al verlo No supe En qué momento Lo perdí de vista Debido a esa niebla Que invadía Aquel lugar Es aquí Cuando todo comenzó A hacerse más extraño De repente Comencé a sentir Una sensación De vértigo Y un dolor de cabeza Me invadió A tal grado Que me derribé al piso Tomando mi cabeza Y sintiendo Cómo me desvanecía Por completo Mis ojos Se apagaron Perdí La razón Caí en un profundo sueño Sin saber Absolutamente nada Al abrir los ojos Me percaté Que me encontraba En un café Acostado Sobre uno De los asientos De ese lugar Y pensé ¿Cómo Llegué aquí? Me encontraba solo No había nadie A mi alrededor Y el temor Se apoderó De mí Rápidamente Me incorporé Y salí de aquel lugar Para buscar a Cris Mi hijo Cris Comienzo a gritar Con desesperación Cris Pero no ocurría Nada Pareciera Como si ese pueblo Estuviera Completamente Solo Pues caminé Por largas cuadras Y no vi Absolutamente A nadie Puedes imaginar Y entrar En mi mente El terror psicológico Que sentí En esos momentos Pude experimentar Una profunda vaciedad En mi interior Me encontraba Varado En aquel lugar Solitario Completamente Solo Cubierto de neblina Por doquier Y mi hijo Estaba desaparecido Sentí ese hueco En el estómago Me sentía desesperado No sabía Qué hacer En esos momentos Y para mi desgracia Estaba oscureciendo Quería gritar Un cúmulo de emociones Invadían todo mi ser Como pude Seguí por las calles Tratando de buscar A mi hijo Y en una de esas calles Había una nota Al lado de un contenedor De basura Que decía Papá Estoy aquí Me exalté Y pensé Quizás mi hijo Esté por aquí Así que caminé Hasta el final De la calle Y me pude percatar Que no había Más camino Lo cual Me pareció extraño Pero estaría Por descubrir Que en aquel poblado Se ocultaba Algo extraño Que a los ojos De cualquiera No podrían Y no desearían ver Un extraño símbolo Se encontraba En una puerta Comencé a escuchar Murmullos Entonces corría Hacia ese lugar Pensando que tal vez Mi hijo Se encontraba En aquella casa De repente Vi a lo lejos Como un gran perro Se dirigía hacia mí Pero este Tenía un aspecto Muy peculiar Ojos color rojo Sus patas Parecían estar dañadas Como si se le desprendieran Pedazos de carne Y unos dientes enormes Parecía algo Fuera de lo normal Reaccioné tan rápido Como pude Así que Ingresé por aquella puerta La casa estaba Completamente oscura Y los burmullos Se hacían cada vez Más intensos Me estaré volviendo a loco Mi hijo ¿Dónde estoy? El temor Se apoderó de mí No Señor Lucas Señor Lucas ¿Se encuentra bien? Usted está presentando Una enfermedad mental Llamada esquizofrenia Esquizofrenia Esto fue El Búnker del Cuervo 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 El Búnking